¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Páigo, rojo guardo, rojo guardo, rojo guardo wages, rojo guardo, rojo guardar, rojo guardo guardo para el equipo se la volverán a jugar por dos hay unos movimientos por lo que el marcador se quedará 22 por 0 a favor del equipo de Tecos se efectuará la patada de Kikov el que nuevamente va a entregar el balón será la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones Tebak Azurabac danse su pase completo y un buen primero y es que necesitaba urgentemente Cimarrones será la primera oportunidad para el equipo local formación abierta nuevamente Kikovac Azurabac lanza su pase incompleto muy bajo imposible para el receptor atraparlo Kikovac Kikovac lanza su pase y el gol lo marca incompleto se jugará la tercera oportunidad trae el equipo de Cimarrones Kikovac Azurabac vista receptores no encuentra nadie lo lanza completo será la primera oportunidad para el equipo de Cimarrones Kikovac 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 lanza el pase completo completo la segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones Kikovac 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 todo listo para iniciar la segunda mitad Kikovac 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 Quedera la segunda oportunidad y espera avanzar para el tiquito de tecos, le dejan la bola del corredor, se estrapieza, reciclar unas 4 yardutas. Para ver la tercera oportunidad Chitiera espera avanzar, luego de dar clases personal. Segunda y gol. Se quedará la tercera oportunidad. El segundo gol, luego de dar clases personal. Pase y clase completo. Está en la pasión. Por parte del equipo de tecos, marcador 28 por 6. El segundo gol, luego de dar clases personal, se mete a la meta aquí. Marcador 28 por 6. Todo listo para que el equipo de tecos nuevamente entregue la bola. Tecos efectúa la patada de tiquito. Una buena taquillada. Y acá se mete el campo, un buen regreso, buena posición para que empiece el equipo de Cimarrones. Primera oportunidad para el equipo de Cimarrones. Pero va a casi su dropout, lanza su pase completo. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Se mueve el nombre, no marca nada los oficiales. Segunda oportunidad para el equipo de Cimarrones. Pase y clase completo. Esa es la oportunidad, el Chiaras puede avanzar, hay un mal centro. Se jugará la cuarta oportunidad, el equipo de Cimarrones se va a jugar. La oportunidad, el gol va a casi su dropout. Lanza su pase completo. No va a pasar la marca, por lo que será la primera oportunidad para el equipo de tecos. Con la jugada finaliza el tercer cuarto. Marcador 28 por 6. 28 a 6 a favor del equipo de tecos, finaliza el tercer cuarto. Se jugará la primera oportunidad para el equipo de tecos. Nuevamente abre el movimiento. Corbach se lo deja al corredor. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de tecos. Nuevamente abre el movimiento. Corbach lanza el pase. Es un doble pase. Corbach lanza el 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 pase. Se cobran 36 por 6 A favor del equipo Visitante Nuevamente el equipo de Teco Se entregará el balón ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y un buen regreso Por parte del equipo de Cimarronas Deja prácticamente el medio campo Se va a jugar la primera oportunidad Falta un hombre La ofensiva Primera oportunidad para el equipo de Cimarronas Curevac hace su grovac Lanza su pase largo Completo En la yarda 10 Se cobran la primera oportunidad Y empezó a pedir otro equipo de Tecos Se cobran la primera oportunidad Para el equipo de Cimarronas Curevac hace su grovac Vuelan pañuelos Con pañuelos sin efecto Se cobran la corrección Lo pasaba en la primera oportunidad Se cobran la primera oportunidad El equipo de Cimarronas Curevac hace su grovac Este equipo de Cimarronas Lo pasaba en la segunda oportunidad Pero va en la primera oportunidad Para el equipo de Cimarronas Lanzan su pase Se jugará en el Toto Punto Extra. Todak lanza su espacio. Bueno. El marcador se pondrá. 36 a 14. El equipo de Cimarrones va a desplazar el balón. Bien recoprada por el equipo de Toto. Se jugará la primera oportunidad para el equipo de Toto. Se jugará la primera oportunidad para el equipo de Toto. Tras el castillo, 15 a 14 para avanzar. Nuevamente hay pañuelos. Se volverá a jugar la primera oportunidad. Pero ahora 20 y ya lo espero avanzar para el equipo de Toto. Segunda oportunidad. 13 yardas para avanzar para el equipo de Toto. Sobre el movimiento. Pero va a ser personal. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Pero va a casi subirlo back. Lanza su pase. Muy completo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Erante! ¡Erante! Tras el error será primera oportunidad para el equipo de tecos, ahora en zona roja, marca el oficial que finaliza el encuentro con la jugada. Marcador 36 a 14 a favor del equipo de tecos. ¡Gracias!